Hay una canción tuya que a mí tiene uno de los versos más acojonantes iba a decir bonitos, pero es acojonantes que dice necesito sudarte como se suda un día de verano como el abrigo que llega a agobiarte cuando no consigues desabrocharlo es que eso es acojonante decir tanto con algo tan sencillo ¿cómo interpretas tú eso? Pues interpreto que es la una impulsión física por la otra persona necesitas que te inunde de sudor y el y la metáfora del abrigo me parece que es el rollo es que todos lo hemos vivido cuando has llegado a una casa que hay la calefacción puesta necesito quitarme esto de encima necesito hartarme de ti es un poco lo que yo interpreto completamente sí la verdad es que sí y de hecho se notan los conciertos cuando de repente llegas a esa parte parece que la gente lo hace suya inmediatamente y se escucha vienen cantando pero a lo mejor suave y de repente ahí es como necesito sudarte me pasa también en la piel cuando digo joder en el momento que digo joder después de ti todo el mundo dice joder yo te voy a confesar algo Vanessa a ver cuéntame y es algo que nunca te he dicho mira que nos hemos visto a ver sorpréndeme yo cuando cuando te vi me enamoré estamos hablando de nivel musical ¿no? no no te lo digo en serio te lo digo en serio pensé esta tía es increíble luego me enteré de que te gustan las mujeres de que no te gustan los hombres no eso no es cierto ¿no es cierto? eso no es cierto ¿tengo alguna posibilidad? tienes posibilidad ¿sí? sí sí, 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 de verdad yo creo que que el amor es tiene tal amplitud de palabras yo creo que evidentemente hay gente que no comparte esto ¿no? pero yo creo que el amor y la piel de hecho en cuestión de piel un poco ahí lo lo ponía ¿no? es yo creo que el amor es piel y hay gente que es capaz de despertarte ciertas cosas y hay gente que no y ya en amplitud mayor hay gente que es música hay gente que ¿eh? hay gente que es música ¿no? hay gente que es capaz de hay gente que que es magia sí aunque nunca llegas a verlo pues mira supongo que a mí y a muchos acabas de darles una alegría bueno la verdad que quien me conoce lo sabe quien me conoce en mi círculo más cerrado y más inmediato lo sabe pero yo te he dicho que me enamoré sí y tú me viste y pasaste de mí ¿no? no, fíjate el día que nos conocimos en la puedo decir el día que nos conocimos ahí en la en la tasca se llamaba ¿no? me inquietaste pero en el buen sentido ¿no? yo estaba ahí y decía porque independientemente después la vida hace que coincidamos más coincidamos menos pero pero me fui a casa con el rumrum de este tipo me ha provocado a mí una inquietud diferente ¿no? pero pero evidentemente yo tardo en enamorarme no como yo yo no me enamoro tan rápido nunca me enamoré tan rápido o sea vaya que no me lo ocurre vaya o sea que estuve ahí pero que no nos hubiera faltado de repente alargar la tarde un poco más si es que yo sabía que ese taxi ese taxi verdad